Hola, bienvenidos una vez más a este pequeño espacio literario llamado Miércoles de Correos. Muchos de ustedes me han pedido que lea un texto largo, extenso. Elegí entonces esta maravillosa historia de la reconocida escritora Viviana Simeonato, que me lo ha enviado en su última carta con estas palabras. Amigo, acabo de escribir este texto, es de la más pura actualidad. Si te gusta, es tuyo. Puedes cambiar el título a tu gusto. No estoy bien, pero estoy viva. Te abrazo fuerte desde Ingeniero Giacobacci, sur de Río Negro, República Argentina. Gracias por leer. Viviana Simeonato lo llamó Estoy Viva. Y yo, yo no habré de cambiarle el título. Ella no es tonta. Solo se las ingenia para procurarse una felicidad que nunca tuvo y encontró, casi en el cruce de caminos, casi en el borde del abismo, casi casual. Y a causa de quererlo ciegamente, a tientas, a oscuras, a puro coraje y puro miedo, a pura entrega. Por eso se repetía y le insistía. No despiertes, por favor. Es un sueño que la vida nos regala a esta altura, en este tiempo dependiente y por los años pendientes de rechazo. Largas esperas, un par de eventuales encuentros, unas cartas imprudentes, infinitas señales, cientos de versos que no fueron cuento. Solo una noche, lejana ya aunque presente eternamente, de amor intenso, cuerpo a cuerpo, piel a piel, corazón a corazón. Su noche, la noche que los dos llevarán pegada al alma eternamente. Recuerdan todavía los lugares que recorrieron, las palabras que dijeron, la ropa que llevaban puesta y la forma de quitársela en el cuarto. Los tragos que bebieron, las maneras de entregarse, los gestos, los sonidos. Era la asignatura pendiente, era el amor. Las mutuas manos, el cuerpo húmedo, los labios secos, los ojos empapados de pasión, de deseo y locura. La inconsciencia adolescente, la inconsciencia adolescente, en plena madurez. No despertemos, se decía, le decía. Por favor no me despiertes, no dejes de soñar. Volvemos juntos en esta desventura de amar hasta los dientes, hasta la planta de los pies, desde la raíz hasta las canas que se vuelven urgentes, como la despedida. Hubo secretos inconfesables que ella guardará. Ahí, en el mismo sitio donde guarda los recuerdos más amados. En la caja de cartón forrada con papel rojo, repleta de fotografías, recortes de diarios, noticias viejas, borradores de poemas nunca dichos, grabaciones, música y otras cosas perdidas que quedaron registradas en su largo andar, sorteando piedras y estrellas. En la caja de cartón y en medio del corazón, ella guarda ese tesoro invaluable de propuestas, de respuestas, de incertidumbres, de olvidos y dolores, de tiempos jóvenes e irrepetibles. Y en la memoria, en ese rincón privilegiado de la memoria que resiste la embestida de la edad, de los fracasos, de las intrigas, de las soledades, de amores clandestinos y reconocidas aventuras. Hubo pactos de silencio que ella respetará, aunque no estuvo bien eso de despertar primero y marcharse como un fantasma, sin un adiós, sin un pedido de disculpas. Con inesperado apuro, sin retorno, mientras ella seguía abrazada a él, en el sueño más profundo y más intenso. Por una vez, no despertaron juntos y fue el final, el anunciado final desde el inicio. Porque solo se trataba de sostenerse de los cuernos de la luna, de las ramas que cambiaban formas y colores en cada estación para recrearlos, para revivirlos en cada primavera, a los pájaros y a los cerros y a los cuatro puntos cardinales que siempre indicaban el norte abajo, el sur arriba. Ella no lloró esta vez, solo siguió esperando, un par de vientos fuertes, su regreso. Pero no, la enloquecida calma de los días previos al verdor primaveral indicaban que no, que ya no habría soles ni lunas para regalar, que los pájaros habían emigrado definitivamente del nido, que los contuvo tantas horas entre sonrisas, gritos de auxilio, suspiros de dolor, gemidos de éxtasis, silencios que sonaban a increíbles melodías que solo ellos, los dos, podían escuchar. Pensó en decir su nombre, en preguntar por él, en contar la verdad sin proscripciones. Pensó insultar, putear, mandar a la mierda, pero no, no es bueno renegar de lo que se ama, y no lo hará. Él le dijo un día, vos cuando joven te cagabas en todos. Ella dijo no, solo no supe quererme, no pude darme cuenta del valor de mis valores. Ella dijo no, solo que vengo a descubrir que amo de verdad, sin cuentos y sin cuentas, parada en mis sesenta febreros y acostada sobre mis veinte, treinta, cuarenta septiembres de soledad, engañosamente acompañada. Y así será. Ella escribió un mensaje tembloroso a modo de despedida esta mañana. Gracias por darme los días más felices de mi vida. Te abrazo, amigo. No espera respuesta. Fue el punto sin final en la historia de los dos. Está segura. A su manera, él la amó fuerte, dispuesto, severa, aceleradamente. Ella sabe que ya no hay tiempo de volver a enamorarse. Tal vez un apretón de manos, una mirada cómplice y silenciosa el día que, muy improbablemente, se encuentren de verdad. que no ha pasado de un sueño que, para decirlo claramente, sin poemas, sin música y sin suspiros, se llama amor. Amor de ese que, como la amistad sincera, siempre vive, mientras viva. Que aunque mueran sus cuerpos, sus almas estarán selladas por esa historia real que no pasó de un breve sueño adolescente entre adultos inconscientes. Premio Consuelo a su eterna y engañosa soledad. Bueno, si han llegado hasta aquí es porque les ha gustado. Yo los espero el próximo sábado aquí, en mi canal, el canal de Ricardo Bonte. Un saludo muy grande para todos y cada uno de ustedes y como siempre decimos en este final, chau chau. Aquí les dejo un par de videos para que sigan disfrutando y no se olviden de suscribirse a mi canal.